El país está hoy dividido en cuanto a opiniones se refiere con relación a un hecho sumamente importante, trascendental, que se produjo en el día de ayer para dar fiel cumplimiento a la promesa de campaña y del primer año de gestión del presidente Luis Abinader. Es el inicio de la construcción del famoso muro fronterizo. Fíjense que lo que censuraba la construcción de ese muro antes del año 2020, hoy están en el poder. Todo lo que se escribe en las redes sociales queda ahí plasmado, al menos que usted no lo borre, pero si buscan un backup van a encontrar eso que usted dijo. Hoy ha brillado la cantidad de Twitter viejos del año 2013-2012 de la senadora del Distrito Nacional Farideh Raful, donde se oponía radicalmente a la construcción de ese muro. El director general actual de aduanas, Yayo Lobatón, donde decía también que esa inversión era improcedente. Entre otros distinguidos altos dirigentes del PRM, hoy disfrutando las mieles del poder. El coherente ha sido el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader prometió en la campaña electoral y luego de asumir la conducción de la administración pública en la presentación de sus primeras memorias ante el pleno de diputados y senadores que se iba a construir este muro. Se inició por lo menos en 54 kilómetros se va a construir este muro. Que no es nuevo, porque el mismo Haití, en la frontera por Elías Piña, había construido, construyó un muro con recurso propio de Haití para garantizar el cobro de las aduanas. Es decir, que la República Dominicana está en el legítimo derecho también de construir su muro. Creo que en buen momento se inicia la construcción de este muro para que la República Dominicana siga siendo el principal aliado comercial, el vecino sin duda alguna de Haití. Pero Haití en Haití y la República Dominicana en República Dominicana. Dicen muchos que esto no va a resolver la migración haitiana hacia la República Dominicana. Y es cierto, no la ha resuelto, porque la migración haitiana se está tratando de resolver desde el año 1678, cuando se firmó el primer tratado, Nimega, donde se establecía la línea divisoria entre Haití y República Dominicana. Lo que iba a hacer luego Haití y República Dominicana, que luego fue referendado en 1678, en el tratado de Rizui. Entonces, perdón, el de Nimega fue en 1678, el tratado de Rizui fue en 1697. Pero el último de los tratados que se firmó fue el tratado del 1777, el famoso tratado de Aranjuez, donde se creó el Santo Domingo francés y el Santo Domingo español. Se trazó una línea divisora donde esto luego iban a convertirse en el año 1801, se iba a convertir en Haití. El Santo Domingo francés y el Santo Domingo español seguía llamándose Santo Domingo español hasta el año 1844, cuando surge la República Dominicana. Nada se resolvió con eso. En el año 1929, señores, 1929, vuelve y se confirma esa línea divisora entre Haití y República Dominicana. Y luego de la matanza de Trujillo, Trujillo cede parte del territorio dominicano en la línea fronteriza, Haití, para compensar esa matanza, también con dinero efectivo, que se produjo aquí en República Dominicana de Haitiano. Entonces, ahora por primera vez en la historia de ambas naciones que ocupan la isla española, pues se está construyendo una línea divisora. Que diga lo que decíamos hace un momentito. Haití en Haití, la República Dominicana en República Dominicana. Eso no va a controlar 100% la migración, porque no se detiene la migración ni siquiera en una de las fronteras, señores, una de las fronteras más vigiladas con tecnología y todo, la frontera entre Estados Unidos y México. No se detiene. No se detiene ni siquiera con la famosa muralla china. Siempre hay personas que burlan la vigilancia. Siempre hay personas que arriesgan su vida. En el famoso muro de Berlín, que dividió en dos partes, Alemania, que sabe la cantidad de alemanes que murieron ahí, tratando de saltar ese muro de Berlín. Pero mucho pasaban bien. Lograban escalar hacia el otro lado de ese muro. Entonces, aquí será lo mismo. Será lo mismo, pero tendremos un mínimo de control de la migración entre Haití y República Dominicana. Aumentarán las recaudaciones aduanales porque se reduciría de manera significativa el contrabando de Haití hacia la República Dominicana. Porque Haití no tiene aduanas. Haití es un estado libre en cuanto a aduanas se refiere. Pero muchas mercancías llegan a Haití y buscan como destino final penetrar a la República Dominicana. Entonces, aquí podríamos tener bajo control. 1.750 millones de pesos invertirá el gobierno dominicano en la construcción de este muro. Que en estos 54 kilómetros de muro fronterizo, que espero se continúe expandiendo, luego de que nos recuperemos de esa cuantiosa inversión y que ocupe la totalidad de la frontera dominico-haitiana, para que justamente se pueda tener mayor, mejor convivencia. Los haitianos iniciaron el muro, como le decía hace un momentito, en la frontera dominico-haitiana, justamente por Elías Piña, y aumentaron sus recaudaciones, porque era como control aduanero. Ellos querían construir ese muro y lo construyeron con bloque, completo con bloque. Entonces, nosotros, como país, tenemos el legítimo derecho de levantar ese muro, para que, lo que he dicho otras veces, Haití se quede en Haití y la República Dominicana aquí en la República Dominicana. Es, sin duda alguna, un muro que no pondrá una garantía 100% de detener la migración de Haití hacia la República Dominicana. Porque siempre cuando existen países fronterizos, el país que tiene mayor necesidad, busca, como de lugar, como penetrar al lugar donde entiende, podrían disminuir esas necesidades. Para Haití, el país que le permite aminorar sus necesidades es la República Dominicana, que es el vecino más cercano. Nosotros, aquí en la República Dominicana, en tiempos atrás y todavía se presentan algunos casos, veíamos como gran oportunidad llegar a Puerto Rico, en Yola. Y llegaban muchos compatriotas dominicanos, muchos perdieron la vida en el Canal de la Mora, intentando llegar a Puerto Rico. Otros llegaron y han realizado el sueño americano, tienen una mejor vida. Ya no en Puerto Rico, porque de Puerto Rico han llegado a Estados Unidos. Y tienen una mejor vida. En los países, en Europa, por ejemplo, no hay tantos controles fronterizos. En los países que tienen, por lo menos, cierto parecido económico, no hay necesidad. De usted trasladarse de un lugar a otro, a vivir, a residir. Pero miren lo que ocurre entre Colombia y Venezuela, dos países fronterizos. Antes, los colombianos tenían mayor necesidad que los venezolanos. Cruzaban los colombianos hacia Venezuela. Hoy se ha virado la torta. Son los venezolanos que quieren ir a Colombia, porque Colombia tiene mejores condiciones que Venezuela. En estos momentos que se ha convertido Venezuela en uno de los países más pobres, con mayor índice de pobreza en Latinoamérica. Venezuela, esa otrora potencia económica, se proyectaba como una gran potencia económica, por tener el oro negro, el petróleo. Sin embargo, todo se derrumbó, como dice la canción del Azteca de Manuel, todo se derrumbó para Venezuela. Entonces, se ha virado la torta. Ya no son los colombianos que quieren ir a Venezuela, sino los venezolanos que quieren ir a Colombia. Esperemos que hay mejores condiciones, que puedan motivar la inversión extranjera, que puedan lograr el sueño dorado de estabilidad política. Porque detrás de la estabilidad política viene la estabilidad económica. Mira la estabilidad económica. Se interesarían empresas asiáticas, estadounidenses y europeas, por invertir en Haití, detrás de esa mano de obra barata, de esa mano de obra con un costo de la vida no tan alto. No tan alto. Entonces, podríamos ver qué ocurriría a futuro en Haití. Pero, mientras, la República Dominicana tiene que seguir adelante y tiene que poner esos controles. Estoy plenamente identificado con la construcción de este muro. Muchos dicen, bueno, que gastar 1.750 millones de pesos, cuando hay muchos barrios en la capital dominicana y Santiago que carecen del servicio de agua potable, siempre habrán barrios de nuestros pueblos, de nuestro país, que van a carecer de servicios básicos, porque el crecimiento ha sido muy desordenado en el Gran Santo Domingo y en Santiago de los Caballeros. Muy desordenado. Y siempre habrá necesidad de satisfacer algunos servicios en nuestros barrios de la República Dominicana. Muy especial en los barrios de las grandes metrópoles, de las grandes provincias. Gracias. 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 ¡Gracias!